No dejaría de vivir Momentos que he pasado junto a ti Momentos que no son recuerdos Momentos que ahora están aquí Momentos No dejaría de sentir En limas de los días de tu alma Los días que ahora nos separan De cada gesto de tu cara Los días Todo ha sido borrado Por el beso del traidor Labios borradas La piel del amor Todo ha sido borrado Por el beso del traidor Todo ha sido borrado Todo ha sido borrado Entre los dos Luz de rojas en la noche Tú podías ser mi futura canción De los acordes Imposibles Imposibles Fuera de mi mundo Lejos de la libertad Como un vagabundo Más Cero de la mañana Vives En mi destino algún amor Cobarde Todo ha sido borrado Y hoy Magdalena En el aire Sin creer En nadie Todo ha sido borrado Por el beso del traidor Por el beso del traidor La piel del amor Todo ha sido borrado Por el beso del traidor Todo ha sido borrado Todo ha sido borrado, todo ha sido borrado entre los dos Todo ha sido borrado por el beso del caidor Lábios por palas, también el amor Todo ha sido borrado por el beso del caidor Todo ha sido borrado, todo ha sido borrado Todo ha sido borrado entre los dos Todo ha sido borrado entre los dos